y es igual a una función arcoseno, así que utilizaré la siguiente propiedad de derivadas esta es la propiedad para aplicar la derivada al arcoseno en nuestro caso el u viene a ser xy, así que derivamos sería y derivada es igual abajo viene la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado o sea xy al cuadrado, porque u es como si fuera xy listo, ahora en la parte de arriba se deriva al u o sea se deriva a xy, lo voy a dejar mientras de esta forma listo, acá observamos una multiplicación o sea derivada de multiplicación es lo que voy a aplicar aquí está la derivada de multiplicación que voy a aplicar en la parte del numerador de esta forma va a quedar y derivada igual ahora en la parte de arriba x es como si fuera u, y como si fuera v así que primero derivada de u, o sea derivada de x que es 1 ahora viene v tal como está que es y más la derivada de v que es y, o sea la derivada de y nada más multiplicado por u, que u viene a ser x listo, y debajo que está toda esta raíz este cuadrado afecta al x y al y así que va a ser x al cuadrado y al cuadrado listo, este 1 no es necesario que esté porque 1 por y es y bueno, ahora solamente falta despejar y derivada es decir, toda esta raíz va a pasar a multiplicar ¿de acuerdo? y va a quedar toda esta raíz 1 menos x al cuadrado y al cuadrado por y derivada igual, y a este lado se quedó solamente y más y derivada multiplicado por x como voy a despejar y derivada, voy a pasar la y derivada a un lado digamos a este lado, ¿de acuerdo? así, toda esta expresión permanece acá y el más y derivada por x pasa para este lado y pasa con signo cambiado de esta forma y acá solamente se quedó y ahora puedo factorizar y derivada y dentro, ¿qué va a quedar? toda esta raíz menos x, ¿verdad? o sea, todo eso le va a estar multiplicando acá acá la raíz cuadrada menos x y como le está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo así que va a quedar y entre toda esa expresión que era la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado y al cuadrado y todo con su raíz y acá menos x listo para descargar el formulario de derivadas pueden entrar a esta página cuyo link se los dejaré ahí abajo en la descripción hacen clic donde dice derivadas y aplicaciones y en la parte de abajo donde dice formulario de derivadas y con este botoncito que dice descargar lo descargan y y y y y y y